En el de compadre, hay mucho respeto, tengo esta ría, este gobierno No es que se mira con tu suyo y tu ansiedad Que se usa maya alma, que se acordaron Si te voy a ir a laña, 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 a laña Saludos para el rey, también para los diálogos Al llegar a mi compadre, vamos a cubrirnos La última hora después de aquí nos vamos a acabar a ganar México ¡Muchas madres! Así van a entrar al estadio con ese ánimo ¡Qué me vengo, hijo de ché! Caigo la fecha a costar La fecha de la fecha y la fecha La venida de la tiró carrera Así que podrá gastar mis fallos ¡Qué me vengo a salir! Esos son Una de las dos personas La gente sigue en Virgen Se acuerdan algo y muy bien entrenados Y cada einer y trocas el aro Mis calles se bien no bien acelerados Estoy afiliado a la empresa Pero vi la fleta por si alguien lo duda Y la J.T. de derecho De una soplera Me grita su ayuda ¡Suscríbete al canal!